Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 5 de Bedfriend 2D4, UEA y el jefe, basados en el libro. Para mí, hay básicamente tres factores que afectan mi carrera. Primero, si la carga de trabajo está equilibrada en términos de tiempo y salario. Segundo, ambiente de trabajo y llevarse bien con los compañeros de trabajo. Tercero, el jefe. Buenos días, UEA. Es muy temprano hoy, señor Greed, mi gerente de departamento. De repente escuché su voz profunda desde atrás mientras hacía cola para tomar un café en la cafetería de abajo. Hola, señor Greed. Lo saludé cortesmente. Por el hombre que era más alto que yo, solo negó con la cabeza. ¿Me llamas señor otra vez? Te dije que me llamaras Pete Greed. Me miró con un ojo y dijo en voz baja. Y tuve que seguir sus deseos arregañadientes. Pete Greed, al verme tan obediente, mostró una expresión satisfecha. Me sentí un poco avergonzado. Tuve que volver a la vista a la fila frente a mí para comprar café. Y rezar en silencio para que pronto sea mi turno. Realmente no quiero comunicarme con él. Señor Greed, no, UEA, bebe qué. UEA, eh. Señor Greed, café, ¿cuál quieres beber? También compraré café y los compraré en unos minutos. Solo siéntate y espera. Lo pagaré. UEA, está bien, señor. Pete Greed, puedo hacerlo yo mismo. Yo estaría penado. ¿Por qué deberías avergonzarte? ¿O me odias? Dio un paso adelante y los nervios de mi sien se contrajeron y mi cabeza empezó a dar vueltas. Volvió y dijo estas palabras otra vez. Señor Greed, ¿qué te gustaría beber? UEA, un ice americano. Está bien, siéntate en la mesa de ahí y espérame. Me agarró del brazo y me sacó de la fila sin decir una palabra. Después de agradecerme en voz baja, me di la vuelta y caminé hacia una mesa vacía en la tienda. Después de sentarme no pude evitar suspirar. Realmente no tengo ningún problema con su habilidad para trabajar, aunque siento que su actitud hacia mí es un poco problemática. Mientras está frente a otros colegas, demostrará que él es el jefe y yo soy un subordinado ordinario. Y los demás no sospecharán. Pero mientras estoy solas con él, su comportamiento cambia drásticamente y me mira fijamente. Sus ojos y su tono deben ser tan claros que incluso un niño de jardín de infantes puede darse cuenta. Al igual que esta irrazonable invitación a tomar un café, no era el primer día que sucedía. Es guapo y bien educado, pero mis instintos me advierten que no me acerque demasiado a él. Señor Greed, tu café, UEA, gracias. Me extendía para tomarlo cuando me entregó el café. Sus dedos rozaron el dorso de mi mano como si nada. Mi pelo está de pie. Estaba tan avergonzado que bajé los ojos y miré al suelo. Y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente. UEA, regresaré a la empresa primero. Señor Greed, ¿por qué volver deprisa a la empresa? Aún falta media hora para ir a trabajar. UEA, todavía tengo trabajo pendiente de ayer. Quiero volver y empezar lo antes posible. Entonces iré contigo. Después de que terminó de hablar, se levantó, se paró a mi lado y salimos juntos de la cafetería. Me dirigí directamente al ascensor apartando la mirada con tristeza. Parecía gentil por fuera, pero puedo ver que su comportamiento cortés era solo un disfraz. Es como un hombre al que le gustaba engañar espaldas de su amante. Al ver que me veía bien, trató de perseguirme para jugar. Y cuando terminó de jugar, simplemente me dejó porque realmente no quería estar conmigo. Odio esto más. Si fuera otra persona, podría rechazarlo directamente y decepcionarlo. Pero él es el jefe, incluso mi superior directo. Y no estoy seguro si es una persona que tiene una clara distinción entre lo público y lo privado. Tengo mucho miedo de afectar los asuntos comerciales. Así que no importa cuanto quiera. No puedo ser duro con él. Solo puedo tratar de evitar demasiado contacto con él. Sé que el señor Gere también ve mi vergüenza.